...del béisbol de Grandes Ligas de nuestros atletas en la Gran Carpa. Agradeciendo también al Paisa Bar que nos ofrece este acogedor lugar para esta actividad. Vamos a las palabras centrales de bienvenida a cargo de Félix de Jesús, que preside el mundo de las Grandes Ligas, que por 12 años ha estado... 14 años ha estado premiando y reconociendo a los jugadores dominicanos y latinos en Grandes Ligas. Gracias, Cachorro. Como siempre, un placer que la prensa, amigos, patrocinadores estén con nosotros aquí en lo que es un acto que hemos hecho anual con los jugadores de los Yankees y los Mets, lo que sobresale en el terreno del juego. Es decir que en el año 1999, cuando Edith Toledo tuvo la visión de elegir a José Reyes dentro de ese grupo de muchachos que fue a ver a Santiago, la ciudad fue un revuelo. Todo el mundo estaba pendiente a lo que iba a ocurrir con José Reyes en ese momento y su impacto fue tal en la organización que él apenas estuvo tres días a nivel de la liga de verano en la República Dominicana. De inmediato fue enviado a los Estados Unidos y comenzó ese trajinar por el baseball de Grandes Ligas y todo el que está acá sabe lo difícil que es llegar a la gran carpa y mucho más mantenerse. Yo saqué algunos números de José, no creo que me dé tiempo de decirlo todo, pero quiero iniciar diciendo que nunca le ha dicho que no a la patria. José Reyes ha estado en las cuatro versiones del clásico de béisbol representando a la República Dominicana. Uno de los sextos nunca ha dicho que no a la República Dominicana. José Reyes debutó el 10 de julio de 2003 y se convirtió en el Dominicano 356 en debutar en las Grandes Ligas. Ha liderado la Liga Nacional en triples en los años 2005, 2006 y 2008. También ha liderado la Liga Nacional en robos en los años 2005, 2006 y 2007. En el 2007 llevó atrás la marca para un dominicano de hacer robadas las Grandes Ligas en poder de Juan Samuel. José Reyes en esa oportunidad se estampó 78 bases. José Reyes es el dominicano número 18 que arriba a 2.000 indiscutibles. Una cifra súper interesante. También se convirtió en el primer jugador de los MECS de Nueva York en el año 2011 en conquistar un título de bateo cuando consiguió .337. Quizá hubiese sido más que un par de veces fuera de acción en esa oportunidad. Con los MECS de Nueva York, José Reyes es el segundo en anotadas con 806. Es el tercer mejor en Hicks con 1.408. Es el primero en triples con 105. Es el primero en bases robadas con 388. Y segundo en dobles en la franquicia de los MECS con 244. José Reyes, uno de los grandes jugadores que ha pisado la gran carpa de la República Dominicana. Félix de Jesús, que no se pierde, Isabel y el mundo de las Grandes Ligas. Hicieron un viaje relámpago a la República Dominicana. Y entonces, hay alguien o personas que quieren decirle a José lo importante que es él para esa comunidad en Santiago de los Caballeros. Quiero destacar, porque yo dirigí la parte de prensa en ese momento. José Reyes fue el patrocinador junto a los MECS de Nueva York del programa de RBI de Pequeñas Ligas en Santiago. En edades de niños de 12, 13, 14 y 15 años. José siempre ha estado de la mano de esas actividades de niños. Vamos a colocar este mensaje que le trae a José Reyes desde República Dominicana. ¡Gracias! 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 Dominicano soy, de mis raíces, yo no voy a olvidarme, soy de una loma y lo llevo en la sangre. Felicidades José Reyes por todo mi hit, de aquí, de Palma de Arriba, de tu tierra, Villa González. Felicidades que yo te lleno de muchas bendiciones. Me gustaría ser como él, porque es una persona humilde, que ayuda mucho a este pueblo, nos ha ayudado mucho. Y practica con nosotros, practica cada vez que viene, practica con nosotros. Yo también me orgulloso de ti José Reyes, porque tú representas a nuestra comunidad. Felicidades José Reyes, de Pedalo de Domínguez. Para mí, para mí es un buen jugador de béisbol, que pudo firmar gracias al entrenador. Me gusta mucho cómo batea, cómo coge, cómo se roba las bases. También le doy muchas gracias, porque él representa a esta comunidad y gracias a José Reyes por hacernos este play. Y yo te felicito José Reyes por tu logro de conectar dos mil hits. A mí me gustaría ser como José Reyes, ser un buen pelotero, humilde, tranquilo. Y ayudar a su pueblo con elegancia. Felicidades José Reyes, porque hay dos mil hits de aquí, de Pedalmán, arriba, de Villa González. A mí me gusta cuando juega la pelota, su chispa, su armonía, el ánimo que tiene jugando. A mí me gusta cuando José Reyes va para su tierra y le da urtilería, bate, guantes, ganchos, a los muchachos aquí jugando pelota y camisa todos los años. Le entrega a nosotros uniformes y a todo el mundo aquí los trata igual. Yo te felicito José Reyes por dar tu dos mil hits de tu tierra, Villa González, de Palmar, arriba. Felicidades José Reyes por tu logro alcanzado nuevamente, dos mil hits. José Reyes es un pelotero humilde que todos los años cuando viene a esta tierra ayuda aquí a todos estos niños, con uniformes nuevos todos los años. Su tilería es un pelotero muy humilde que ayuda a su pueblo. Yo te felicito José Reyes por tu dos mil hits y que el Señor te siga bendiciendo. Tendrá muchas bendiciones por todo lo que tú haces, por todos los niños como tú te portas en esta comunidad. Gracias por ver el video. Nada, primeramente buenas tardes. Gracias a todos por hacer fiesta en esta tarde. Gracias a mi hermano El Cachorro. Me pusiste a llorar ahí en el video. Me pusiste a llorar ahí en el video. Gracias a mi hermano aquí que lo conoce hace mucho tiempo también. Gracias por su apoyo. Nada, súper contento con el apoyo que me ha brindado siempre la comunidad dominicana. siempre me han apoyado en la buena señora Mala. Y muy agradecido con eso y súper agradecido con estar presente hoy aquí buscando este reconocimiento. Ya que duré como casi cinco años fuera de Nueva York y llegar el año pasado para atrás y estar aquí compartiendo con ustedes un día como hoy. Me siento súper agradecido. Y nada, desde los 16 años tratando de ser lo mejor de mí para ayudar a mi familia. Gracias a Dios me dio ese don de superarme y ser el primer jugador en filmar pelotas profesionales de mi campo. Ser el primer jugador de subir la Grandes Ligas. Y nada, yo me siento súper orgulloso de eso ya que muchos muchachos jóvenes me ven a mí como un ejemplo a seguir. Y nada, todavía estamos aquí a los 34 años dando el 100% en el terreno de juego. Y gracias a Dios por bendecirme con esta virtud de jugar este deporte y ser un ejemplo para los muchachos jóvenes. Gracias. Entonces, ¿alguna pregunta de la prensa? Bueno, primeramente siempre hay que agradecer a Dios. Cuidarme el don y el talento de jugar este juego. Pero, segundo a mi padre, yo creo que mi papá y mi mamá fueron los que me dieron la fuerza de ser quien yo soy hoy en día. Ya que siempre me apoyaron en momentos cuando ellos no tenían ni la vida ni para el pasaje. Mi papá iba y cogía el prestado, hacía lo que tenía que hacer. Nunca me dio la espalda. Siempre dijo, nazi, eso es lo que tú quieres hacer, nosotros te apoyamos al 100%. Y la otra pregunta, claro que sigue, quiero terminar mi carrera con los MEC de Nueva York, ya que ha sido la organización que me dio la oportunidad de jugar pelotas profesionales. Bueno, ¿cómo he ayudado a mi carrera? A veces es un poquito difícil, como jugador de béisbol, ser un padre full time, ya que uno pasa mayor tiempo viajando. Yo creo que mitad es mitad, pero nada, el tiempo que yo paso con mi familia, es el tiempo que yo le dedico a mis hijas, al 100%. Y nada, como te dije, es difícil, pero a la misma vez no es tan difícil, porque uno sabe que tiene una familia ahí que uno tiene que representar. Y la otra pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué significaba tu padre para ti? Oh, mi padre, ya, yo lo acabé de decir, después de Dios, ese ha sido una de las personas más influyentes en mi vida y en mi carrera, ya que nunca me ha dado la espalda, ni cuando no tenía nada, como lo dije, siempre me apoyó el full, y gracias a Dios y a Él estamos aquí. Gracias.